hola bienvenidos antes que nada les quiero pedir de favor que comparten el vídeo y le den like y bueno hoy en día este vamos a tomar una sección de buscando el rumbo de Mr. Finance 1000 y bueno anteriormente hemos puesto unas estrategias con facebook, netflix y apple y bueno vamos a sacarlas el día de hoy ya que se cumplieron nuestros objetivos con facebook entramos en este en este tiempo porque entramos porque hizo una bandera y bueno este la cumplió prácticamente a la perfección ya que bueno este lo que tiene que subir cuando forma una bandera sería el tamaño del mástil que sería todo esto y bueno fue lo que subió y está prácticamente ya en los 70 podemos sacarle en este momento y este buscado otra oportunidad después con facebook también vamos a sacar netflix con netflix vimos la oportunidad aquí ya que estaba haciendo un triángulo ascendente y bueno el triángulo ascendente este va en teoría sube todo lo que la distancia que tiene el triángulo de aquí aquí y bueno es nosotros esperamos que subía a los 400 y bueno ya está en los 435 entonces nos fue bastante bien bueno vamos a dar una checada a la empresa apple aunque algo todavía no se cumple pero vamos a checarla nosotros entramos aquí y nosotros tenemos previsto que llegue hasta los 600 ya que sería la siguiente resistencia importante a cruzar bueno aquí mismo vemos que los 500 lo ha tomado bastante bien como soporte entonces seguimos dentro no hay pánico este aguantamos un poco y este estas posiciones están a un año entonces tenemos suficiente tiempo para que la empresa llegue a los 600 bueno ahora nos vamos y bueno vemos aquí en la empresa volvamos ganando 8 mil 932 dólares en facebook mil ochocientos ocho y en netflix vamos ganando 6 mil 954 bueno para sacarlas vamos sacar facebook y netflix apple todavía la vamos a mantener un poco y bueno le ponemos aquí en spread bueno ya que tenemos el spread automáticamente se nos pone el buy to close y el sell to close para cerrar la producción y bueno le ponemos este ve una opción previa y bueno le ponemos un estimado de 879 puntos 0 5 dólares y bueno aquí hay una cosa nos quedó una parte en facebook ya que éste sacó un spread y nosotros tenemos un callback spread entonces hay que vender no más es también vamos a hacer dos ventas bueno es igual que este lo que pasó con netflix es que tuvimos una tenemos una posición en que se llama callback spread que son dos long call y un corto este y bueno este simulador nos da la opción de sacar el callback spread nos da la opción únicamente de sacar este lo que es un spread sencillo que sería una posición larga y una corta bueno vamos a vender primero el spread y luego vendemos el largo que nos sobra vamos de nuevo a netflix en lo que nos sobró el largo que nos sobró lo vendemos y bueno eso es todo amigos espero les haya gustado mantenemos nuestra posición en apple este bueno vamos a darle un poquito más de tiempo y les recuerdo que le den like al vídeo que lo compartan eso me ayudaría mucho y bueno nos vemos un saludo bueno bueno yo